Y en estos tiempos, nuestro derecho supremo no lo puede violentar nadie, ni los ungidos, porque un montón de ungidos andan por ahí. ¿Ungidos por quién? Ni siquiera su trayectoria de vida los defiende o los hace ponerse de pie o verse de pie, porque agachados son y vendepatrias son. Y prácticamente, no es solo el personaje o la persona, sino una historia de familia, que el patrimonio heroico no tiene nada, porque aquí el heroísmo es del pueblo que ha sabido defender con entereza, con lucha decidida, con trabajo decidido, determinado, defender su país.